Nuevamente, ayer estuvimos viendo la tendencia en Twitter y adivinen qué fue. Por eso está aquí mi amigo Roberto López Olvera, porque fue nada más y nada menos que algo que tiene que ver con fútbol. Hashtag Porto. Cuéntanos qué pasó ayer, Roberto. Bueno, mi querida Marlene, ayer se creció una de las más grandes sorpresas de los últimos tiempos en la Champions. Y es que el Porto, que llegaba como la víctima contra el gran equipo de la Juventus y Cristiano Ronaldo, le dio la vuelta e incluso, obviamente, también califica la siguiente ronda. Nadie esperaba que el Porto pudiera hacerlo. Lo hace de una manera épica en tiempo ex. Se le complicó la Juve y, obviamente, hubo también un poco de resonancia. Reacción de la afición, por supuesto, en redes sociales. Dairon Quiroz dice, Cristiano Ronaldo no tiene nada que demostrar, mucho menos en esta etapa de su carrera. Sin embargo, en tres temporadas con la Juve, los eliminaron una vez en cuartos y dos en octavos. Ahí están otros equipos. Y eso para los que matan a Messi por las últimas Champions. A ver, cuéntanos de qué tiene que ver este... Son, obviamente, también situaciones que se han generado en los últimos años, porque lo ha eliminado el Lyon, lo ha eliminado el Ajax y ahora el Porto en la misma fase de octavos. Bueno, qué gusto por el Tecatito, dice Zague, por el Porto que está en cuartos de final de Champions. Tras eliminar en Turina a la todapoderosa Juventus, y más considerando que cuenta con Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de esta competición. A Cristiano Ronaldo le dicen Mr. Champions, y quizás podría ser la última vez que veamos a Cristiano cómo jugar de la Juventus. Este eres tú, Robert. Mira, el vato que le apostó a que Porto se clasificaba, porque ahí donde lo ven, mi compadre es bien bueno para las apuestas. Ayer yo le puse que ganaba el conjunto de la Juventus más 1.5 goles. Ganó en el tiempo regular, pero calificó el Porto. Y sí, la persona que haya puesto que calificó el Porto se llevó unos buenos billetes verdes. Pues ahí está. Mañana les tendremos más información a ver qué sucede en el país y en el mundo. Gracias, Robert. Vamos a ir a un corte y regresamos. No se muevan.